Yo estoy hablando de la voz como si me van a proteger, porque el programa tiene para más. Así es que vamos a rescatar un poquito de desigualdad. Las raíces de todo el país. Estamos hablando de nuestras raíces. ¿Por qué se siente que agredida señora? Porque me demandó ante el OPE por violencia de género político. Así es que de verdad vamos a ir a todos ustedes para que no somos un punto de tiempo. Para tomar paz y sobre todo para tomar nuestras raíces. Señora presidenta, les doy a plaza. Los dos de la gente son de Nanchichense, los que regidores, ninguno, los únicos son sus hijas. Y la otra señora alemán, ¿dónde están? Y comienzos y entendemos esta fiesta y encontramos nuestra celebración del cumbre al RECA 2022, es menor de esta América. ¡Vamos a ver! Más allá de la escultura, nos hace sentir vivos.